46 Estrellas, 46 Virtudes Día 23 Recuerden que estas meditaciones van acompañadas del Rosario Guadalupano, que encontrarán al final de este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas e instruyes los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que con el mismo Espíritu, sepamos siempre apreciar el bien y llenarnos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vigésimo Tercera Estrella La Virtud de la Perseverancia En el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. La perseverancia La perseverancia es la firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las resoluciones del ánimo. Cuanta cosa emprendemos en la vida, tienen que tener perseverancia, pues sin ella, todo lo emprendido se irá diluyendo como agua en nuestras manos, como humo en el azul del cielo. Debemos tener el ánimo resuelto ante una cosa que emprendemos y la voluntad firme nos llevará al éxito. De nada nos sirve empezar con mucho afán algo que queremos lograr si no tenemos perseverancia. La mitad de los anhelos en nuestra vida se nos queda en eso, en anhelos, en deseos, en sueños no realizados. Y si analizamos bien el por qué no se hicieron realidad, fue porque nos faltó perseverancia. En el aspecto espiritual, tal vez haya personas que al mirar su vida pasada encuentren una trayectoria directa con Dios a pesar de las caídas y miserias naturales de la debilidad humana. Pero, ¿y la perseverancia final? A veces con los años, se viene como un cansancio, como una flojera, como una desgana espiritual. Ya no hay el ardor juvenil. Se fueron los días en que el alma ponía en juego toda su fuerza para los sacrificios y la voluntad estaba al servicio de la fogosidad del espíritu para agradar a Dios. Es el momento del peligro, peligro de abandonar al estar en pie de lucha. El enemigo, el demonio, ha esperado mucho tiempo, muchos años este momento, este atardecer de nuestra vida. Este estado de pereza espiritual, ha esperado y ya saborea su triunfo al vernos flaquear, al ver nuestra tibieza, como poco a poco vamos dejando a un lado el sentido de nuestra fe y llenándonos de dudas, acabamos por permanecer indolentes a todo lo referente a nuestra vida espiritual. Perseverar en el amor Orad constantemente, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos en perseverancia e intercediendo por todos los santos. No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. El amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe luminosas y vivificantes. Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra, si nuestro corazón está lejos de él? Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil, imposible que el hombre que ora pueda pecar. Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos cumplir el mandato. Orad constantemente. El Señor nos invita a ser perseverantes, perseverantes en la acción y en las obras. No se trata de integrar la oración a nuestra vida, sino hacer de nuestra vida una oración. Ser perseverantes en todos los proyectos, en todo lo que emprendamos. Dios, pidámosle al Señor la gracia, el don, la virtud de la perseverancia. Que todo lo que iniciemos sea por Dios, con Dios y para Dios, y así mismo lo terminemos, en perseverancia constante. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñanos ahora a rezar el Rosario Guadalupano. Amén. Amén.